Como parte de las actividades del seminario virtual, la prueba en el procedimiento penal acusatorio que organiza el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la juez de enjuiciamiento del Distrito Judicial de Morelos del Estado de Chihuahua, Socorro Olivia Porras, presentó la ponencia La Objeción en las Pruebas. Un consejo que les doy a mis compañeros jueces es todo tenemos que valorar y dar una razón, decir el por qué no le estamos dando valor, el por qué sí le estamos dando valor, es decir, motivar las resoluciones. Los trabajos de este seminario virtual donde participarán expertos en la materia a través de videoconferencias enfocadas a fortalecer el conocimiento del personal del Poder Judicial continuarán el 14 y 21 de agosto. Todas las videoconferencias se transmitirán en un horario de 17 a 19 horas en la página http dos puntos diagonal diagonal tsj tlaxcala punto gov punto mx diagonal y ej tlax. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.